La amistad nos hace fuerte Una vez finalizado el operativo, cuando lleguen a su casa antes de entrar a casa se tienen que sacar los borseguides sacarse la ropa e ir directamente al baño a bañarse sin tocar absolutamente nada No pueden entrar con la ropa a casa ni tirarse en la cama con la ropa puesta ni tocar a nadie de su familia con la ropa con la que estuvieron en el operativo Esa ropa la lavan sola La meten a lavarropas La lavan sola Si no la van a lavar, la cuelgan y la dejan a sola O sea, en un tender, en algún lugar fuera de la casa No adentro de la casa Lo más probable es que no tengan ningún virus la ropa Pero como todavía nos desconocemos lo ideal es eso Se sacan Lo que más lleva igual son los zapatos Más que la ropa Lo más importante de todo es sacarse que para ustedes son los borseguides sacarse los borseguides antes de entrar No toquen la suela de los borseguides Porque es donde van a tener cualquier porquería que se haya pegado ¿De acuerdo? Y se desvisten y entran derecho al baño ¿Se entendió? Hasta ahí